¿De qué país es esta bandera? Países hispanohablantes, ¡vamos a jugar! Puedes repasar con este vídeo corto de un minuto antes de hacer el cuestionario. Te dejo en la descripción el enlace directo a este corto y a un cuestionario más difícil que incluye también las capitales de cada país. Este cuestionario tiene 21 preguntas. Empezamos ya con el cuestionario. Cuba Chile España Colombia Argentina Argentina Puerto Rico Perú México 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 Paraguay Uruguay Uruguay Ecuador Ecuador Bolivia Guatemala Guatemala Panamá El Salvador Nicaragua 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 Honduras Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Guinea Ecuatorial La República Dominicana La República Dominicana Venezuela Venezuela ¿Qué tal? ¿Cuántos países has contestado correctamente? Déjame un comentario debajo. Recuerda que tienes Edebrecht el enlace a un cuestionario del mismo tema, pero más difícil, en el que también tienes que decir la capital del país. Te dejo el enlace en la descripción. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, donde también comparto mucho contenido. Y si no te has suscrito todavía, te animo también a que lo hagas. ¡Hasta pronto!